Algunos médicos en sus consultas privadas están atendiendo a pacientes que presentan algunos síntomas como cefalea, dolor ocular, calentura, dolor de garganta, dolores musculares, articulares y en algunos casos diarrea. Cuando es un síndrome pueden ser síntomas parecidos a los de la gripe, síntomas parecidos a los del COVID, síntomas parecidos a los del dengue, que a cualquiera lo alarma, lo alarma porque recordemos que esta sintomatología en la familia contamina rápidamente al resto de la familia y comienzan a tratar de agarrar, comienzan a presentar febrículas. Algunos, lógicamente que el cuerpo reacciona de una manera más favorable, más luchadora contra la enfermedad, llámese virosis, llámese bacteremia. Bueno, en realidad pues que si no tenemos examen de laboratorio no podemos decir la causa etiológica. Todo supondría que puede ser una variante de algún virus respiratorio, ¿verdad?, que anda afectando la garganta, que anda afectando el sistema nervioso, es decir, reproduciendo la cefalea y además el sistema musculoesquelético. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante de esto es que en cuanto aparezca la sintomatología hay que comenzar a mitigar los síntomas. Es decir, si tenemos una cefalea busquemos cómo tomar acetaminofén o paracetamol, si tenemos ganas de vomitar busquemos un antiemétrico, un dimenidrinato, si tenemos dolores musculares igual, ahí tenemos también el paracetamol. El especialista recomendó a las personas que están padeciendo los síntomas antes mencionados a no automedicarse de forma descontrolada con antibióticos. Si usted enferma en las vías respiratorias, si usted enferma, ¿verdad?, con vómito, con dolor de cabeza, con una tos seca, pues tome sintomáticos. Pero si al cabo de unos dos, tres días usted mira que eso va empilagando, mejor ir al centro de salud, ir a la unidad de salud, sea asegurado, y si no, a sus médicos privados de preferencia. Y con esto nos vamos a evitar complicaciones. Datos del Ministerio de Salud refleja que del 6 al 13 de junio se registraron 28 casos positivos de COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.